¡Gracias! 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 O Mano es brad Pitti es con nosotros y such장님. Pagnioti he ¡Gracias! ¡Jacak! ¡Gracias! ¡Gracias! Pagram réflex ¡Gracias! 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 Fántos, que le dene un gran legado. Oficial, ¿qué le pudo? Me trae la palabra. Talento, ¿qué tal? ¿Bienes un favorito? Dedicado, ¿qué tal? Me da ver, y no me quiere decir. Me desean, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es una enviada. Es una enviada. Bueno, nosotros somos 95 mil en el a 3 de la Facebook. ¿Tú, bueno, me dició algo? ¿Po, ¿por qué? ¿Quién es ahora? ¡Gracias! En deste año... Estuvo en vuestro 89 ¿- Ajá! ¿Qué fue en Denver? En Denver... ¿Por qué? Cuánta, por qué un año en юbdía... ¿Por qué? ¿Con qué ebé de pronto. ¿Por qué? ¿Peroecuologicamente lo he creado? ¿No ¿Es cierto? ¿Vense ayer del año 1989 el año? No, en 1980… En un año que era... Sí, 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 tres veces... Moja de... Sí, 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 sí. Mezado conいく rome. Podemos ir a la edición de la gerina. Empecemos con el agregado lo el Aura. Mezado con el agregado. Es que tiene 5 litros cálculos. Y eso le dices. ¿Puedes? ¿Puedes, másermos. ¿Puedo? ¿Puedes? ¿Puedes, más allá? ¿Puedes para una enfragma? ¿Que se? ¿En un salario? ¿Es que sí? ¿Ves? ¿Túas 3 litros cálculosas? ¿Puedes a ir con balta? ¿Puedes, por ejemplo, ha, por ejemplo. Es que no se queda un paréntesis. Pes, me, 1.000.000, una mujer que me hiciera una chica. Con tantos, mi una chica. No me caza. Y lo que me ha hecho, es que la chica es que el chica era una chica y una chica y una chica. Así que he visto el gifo en la gana, y le puse a la llave y el dinero. Y es algo que muere, ahora a mí. Pes, yo me codo, me dieron los otros. Y es muy fácil de tomar su respaldo Es muy fácil de hacer ejercicio Me llame a mí porque creo que lo veo en ambos Los es al ser físico Sí Eso es como se espera Sí Sí Si me envío un bravo Me envío un bravo Me envío . Me envío un bravo Ok, me envío un bravo mi es poco más el vuelto que es muy alta una gran dificultad el vuelto es por mi tiene una dificultad me contacto una buena propuesta todas las 6 kilogramos un jockey, la superioridad y están pasando los pesados son muy ligeros los pesados son buenos los pesados, se cada uno se todos los pesados se todas se las pesados y es es imposible entonces, es posible que ya pasamos vizas, se rio ya, ya no ¿Qué es lo que se llama honor? Si es honor, ¿por qué no se va a pasar en la economía? ¿Qué es lo que se llama? Es que es una venezina. ¿Venez? Si es una venezina, hay un pereza que hayan los pescadores. ¿A esto, qué es lo que es? No, en el poeta. ¿Pero que se venez a la venezina, si venez a la venezina, ¿por qué es lo que se venez? ¿Eso es lo que se venez? ¿Eso es lo que se venez? y es bien que hay que cenar ¿qué es el hombre que puede pasar? había estado aquí era ¿qué es el hombre que me dijo a mi psy? me dijo que me la pasara me dijo que me llevaba a pasar es un hombre para ir a ir a ver tiene algo así me dijo quiere hacer una semana creo que ahora y le veo como es el psa una vez ha puesto en el detto en 2003 era un paquete que le llamaba con Petro Fisun como le dieron si no, me dijeron si no, me dijeron si no, me dijeron y no, me dijeron me dijeron me dijeron me dijeron me dijeron ¿cómo le dieron? el mismo Petro Fisun tenía una barca le dieron con el barca me dijeron nos puso me sinto de una peonía y yo fue un gran peonía cuando se lo vean que el pescador se dispara si se vuelve al otro ala a su poniendo el peonía y lo subió y lo subió esto fue la vez y el peonía se me dijo bueno se hizo me dijo se hizo se hizo y el peonía a su peonía a su peonía los peonía los peonía el peonía el peonía el peonía el peonía y no es el alschheimer y era una chapa de chapa y él 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 No, yo dije que tiene que meocre Nosotros me quedaba en verdad Por aquí, por aquí, por aquí Me hice ocho horas, me llené Y5, un espacio que se acudió Como un Omicron 5 Fajaste Me pioné 4 válida Me pioné en el gas Me ha caí Me pioné 4 válida Me quedé 8 horas Pieno una vez ¿Pasís aquí quizás vamos a ver en bicicleta? Nosotros nos sentimos a la antigua como el alma que las varias compras. Creates elegimos el rejudo de la panela de montaje. ¿Por qué? Para hacer el rejudo de la panela de montaje. Puedes elegir el rejudo de las tomas de montaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Puedes elegir el rejudo de la panela de montaje. para que nos dejamos tener un salvo y no funcionamos en casa colp 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 4 pesas y al nos volvimos en esta medida de la mesura 3 2 3 4 7 4 4 que les dicen y no no es el es que parará Si, una cruda es un candide peces el chino contra el peces. Y por ejemplo, el pájaro se sienta un antípao y aquello es el quien es el quien está el compañero, ha dicho es elIN de los cioneros. Un plan de que el peces el compañero con la carabina en el AMAXI. 4x4, el v review de pie, la poteja, la navidad, la marcha, la marina, las historias, etc. El que besa el coche, el coche y el coche, el coche y el coche y el coche, etc. Uay, para que lo coche. Para el peces es un bandido para el casino. y tal me dijo que el jugador se quedó a bar chuparon la servitora y me dijo que te chuparon si tu te chuparon el jugador si te chuparon el jugador si hay también el jugador y el jugador y los jugadores se puso el jugador se quijacan los jugadores y el jugador una situación Es una situación muy difícil. o que podría ser un acto de escapacidad y adquiriendo el profesor de la casa para su padre que es un padre el señor de la iglesia el padre quiere un padre así que quiere el padre quiere el manager por todo el padre tiene 여기서 en el padre quiere decirle al padre quiere decirle al padre que no puede nada quiere decirle al padre y se que se puede ser en la capitalista si el que se hace como los vallonismos ¿Por qué se hace? ¿E? ¿E? ¿Eso lo que hacemos? ¿Y es que hay algo que hay ahora? Es un paciencia es un paciente el trabajo de los vallonismos ¿Eso es un paciente de la vida? ¿Eso te lo pere? ¿Eso es un paciente? ¿Eso es un paciente? ¿Eso es un paciente? ¿Eso es un paciente? Los dientes de la vida Meus y los dientes de la vida Ya, tenemos los dientes Se volvemos para la vida Ya, no es el que es el chimo Esta a buscarse los dientes Los dientes de las dientes como me vio a la distancia Ya pese Ariztera hay una vez de la vida Me aristeróchida Me aristeróchida Me aristeróchida ¿Ves? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. NO, NO, NO. ¡Suscríbete al canal! 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 tiene son parte de la muerte de los de los de los de los de los Foucaultos Estuvo en su carta y de rosa. No, no, no. El paraquisto al musical para ver el monopracto. Se había malos cuando el actor era a la cara. Full. Full. ¿Que casas? ¿Gunaichas, eh? Claro. ¿Ya se a 60? ¿Qué es el hombre? Me refiero, mujerera. Me refiero, mujerera. Es que es un hombre de Bel 62. Es que él merece el Alfa de Bel, eh? Sí. Me refiero. Me refiero, muh. Os giles, igual. Te, me refiero, mi amor. Es muy lindo. Sí. Es un hombre. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si y una parte donde se cambie como escribimos con los matrimonios un momento muy bien y me ha quedado en el saldo aquí tenemos el saldo nos pasamos por lo que lo DoorDomazos se hacen los madriges entonces nosotros no nos pasamos a ponerse el cual no era profesor era sailor, maность, psicólogos era psiquiatrador era director del mañez no era seguro Para mí, no era unagerencia de Broadway, y por la gente, comienzo que la Constitución era más ignorante. Alcatas Panagulias no se hizo una intención. Alcatas Panagulias no se hizo una methicina. Alcatas Panagulias, si pudisteis a la University de Buiguitlí y a la Somoli, a refuerza el mejor de la competición. Fovemos. 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 Su te ha hecho el final de su propósito Su te ha hecho el final de su propósito cosas que no se han hecho la taququilla no tenía idea pero los demás deberían ser propósitos primero y segundo no deberían de dar la edad en un colosteno 50 metros no deberían de dar el guay el guay el guay Gil Harle agarre la el guay Valter el guay ma II, por la nominations de Politi y III, por la nominations de Vassilakopoulos. Politi Vasilaakopoulos y el Mitzpow, por el que el Mitzpow, el Mitzpow, el Mitzpow. овал el pará de la NBA, el V assez grande. El penscillo lo que hicieron en paz el ponimiento muy mal y solo el ponimiento muy bien ¿verdad? ya le dices ¿é el ponimiento de la clase taché es muy linda fue muy mal que el descanso se un poco de en paz el ponimiento del 3º periodo se un poco de en paz se una vez se un pegó a 30 o 35 y luego se un trosPlusado y una o menos se más se un año por qué ¿qué se hacen Una nueva división del partido El Egeudo Lo que hace el equipo Lo que fue para el equipo El Coelho Ya que la batalla Un juego El perro Lo que es el equipo Tomás ¿Qué es lo que le gusta? En la sábado, en el chino. En el chino, el chino, el chino, el guano. Y le puso con una fuerza, que ha hecho un chino 3 minutos. Esa es un ejercicio con una fuerza de fuerza de la fuerza. Esa es un ejercicio. Me dice que quiera el chino. ¿Es un ejercicio? Le digo que es un ejercicio. Me dice que es un ejercicio, que es un ejercicio, Estaban redir base Estaban cem Heritage Estaban de conventos Estaban de conventos Me pido Un팎 a paso Estaba más Ejecuto en una tiendad En una tiendada ło lo vemos, mira, lo veo Al fujo... ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que yo tengo el Garcia sabrás que se sientan ya ya no se sientan ya ya no he tenido la Fantasy ya no ya estaba he levantado ya ya no ya no ya no ya 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 no Vas decolar mucho und Youtube No... 연락 ayer VALENTO non… kiddos FALENTO FALENTO Me KOMPLÓ FALENTO owanie E public No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si me pongo con el Simpan, me traje tres de las que tengo que hacerse traje y me viaje. Epeleccionamente, pues, ¿por qué va a pasar? ¿Por qué no se lo ha gustado? Por si no se lo ha gustado. Porque si era así, se lo ha llegado otro presidente, el Meimará. Si la Europa quería llevar el Tzipra para pasar a las metas, ¡Para, te pongo, te pongo, con 360 euros! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá? ¿Vamos allá. ¿Vamos allá? ¡Kal rato! ¡CosSTi! ¡Eda y!, ¡DIOMEME! ¡CALLA, GORORUM! ¡Ti canete, callumera! ¡Opa, FUTIÁDES?! ¡Eh, enso! ¡KATALLAVE VASILÁGIO! ¡SES CAATALLAVE! ¡Diaτρε a mí, te canete, diadre a mí! ¡ 미�iaetra, prim ahora! ¡Vealonystiras! ¡Vealonystiras! ¡Yis itis que ámaxes, es de Eugogil ahora! ¡Esse no prevede nada mas pe architecturales de Palabras! ¡Poio essta me crea ¿Vealonystiras! işe boothu banyati opeosie nevelonistis tomeos ego si se ron ke meirak новый kia jatrik ah kusolos katsje jojatrerna mas shiten ate a loga aproxen,t medo yaetrikas xamp 2 sa se pou tora sera sera qui ne mas他 te dame na piz ahora e se se xerese na kaa java ego xerese na kaaes no u basquet u cos pule ya se n zan i me to pas po tia, kota le ya tis深 at chis galiu ¿Llgt? ¿Llgt? ¿Lo hiciste? ¿Llgt o ponte? ¿Llgt ¿E? ¿Llgt? ¿Llgt ¿Po? ¿Llgt towards athena? ¿Llgt? ¿E? ¿Y athena. ¿Otis? ¿Llgt porque había visto athena. No. ¿Llgt Oye? ¡Nagirnos en Catalanino! Y evite una actión. Yo ahora me distraeca enchange. Le he querido subir, levantarte que la equidad del Atenas para convertirse en Catalan Yankee ya. Y este se dice que el típra y el ponte de golpe a eliminar tu lado en la vuela. Le he le. Eh... El diario? Hey, el diario, lo tienes que decirte. Quien tú, Vaci le estoy en el vahirá? ¿Va? ¿Ciarrado. ¿Ya quieres ver? ¿Vaci le vete a mi Vahirá? ¿Quién, que vive tanto en el mañana? Repondie, 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 el río repondia. Repos, repondie, la renes que fue en el fós était. Estababa res, jaja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 Me ha dicho, si no lo has dicho, si no lo ha dicho, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Lo hace el compañero, el compañero, el mazadino, el mazadino. Esa lo reclamaba a mi mamá. Me pregunto un whisky y el whisky, le pate, Y, trae el otro whisky y el Váltor le dice en el acrón, lo vas a beber a ver. ¿Los pocos? ¿Los pocos? ¿Los pocos? ¿Los pocos? El whisky y el whisky y el whisky y la va a beber a ver. ¿Los? Esto no lo he visto, no lo he escuchado. ¿Los, no lo he escuchado? ¡Gracias por ver el video! Adiós No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es el Estavérez o te escuchas? ¡Cazazí! ¡Cazazí! ¡Cazazí y te escuchas! ¡Está bien! 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 ¿Qué es lo que hicimos en la gama? No se vio de la ciencia, pero no se vio de la ciencia. Cuando mi papá dijo que si me puso, me puso las cagas y me puso. Y me puso de la ciencia y me puso de la ciencia. Y me puso de la ciencia. Como el Théacto de la Hdesinó. Sí. En el medio del barco, el barco, la barco, era una cruzada de la época. En el siglo XIX, la barco, la barco, en la época. Ya, 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 ya. Estaba por la derecha y se engano a la izquierda y digamos que la verdad no hablo. Me dijo el paquete... Y me dijo que era algo que era usted, que era yo. Ya lo pensaba en el piso. Maisse en la parte de los otros dos. Y, por lo que no estaba en el piso. Tengo que peor de un piso, y yo, no te lo juro. Duos, me gustó la fingida. Todas las ojos que ella me encantaba. Estaba con mucho, muy malo. Me dieron al que me Affairs. En el estado de una taberna. Esta taberna debería tener muchas de las heraldas. Hace un poco por 5 años y me Rotaba en la maggiada. Me Rotaba en la maíz, una maíz de otra maíz. Me Rotaba en la maíz y me Rotaba en la maíz. Me Rotaba en la maíz. Me Rotaba en la maíz y me Rotaba en la maíz. y quería 5 años y llegó la Jun Box y se gaitaba en el disco y a él dijo que querían escuchar el Casalcini y a las 10 las que escucharon son los que escucharon en el casalcini y me había hecho el corazón y me iba aschercher y me iba a buscar algo y me iba a buscar 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 Sí, sí, sí ¡Gracias por ver! 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 Ese muñece... Me amas mucho el Kha aquel que hay el Manzón. Por lo que puse... ...que hay un mavrúrez... ...que hay un mavrúrez... Ese muñece... Me amas mucho... Me amas mucho el Kifraki de la derecha. En parte... ...y el Khaji Saías con el Reisbani... ...en parte... ...delelá... ...que se matos en el segundo giro... ...que se aceriste... en el pélagos, se han llevado más detrás de la pérdida con el Rizvani y con las antepecaciones, se han problematizas se han problematizas en el espacio ok he esperado en el Paniónio se han problematizas me hacía una buena idea para tu equipo que en un match en el Paniónio, se han perdido 3-4 se han perdido un mejor equipo Y se hicieron los equipos con los equipos Y solo, tenías un equipo de equipos Y solo, tenías un equipo de equipos Añadito, con griegos pasos Y no te asustes en cualquier tipo Y eso fue lo más importante Y si te he hecho 0-0 Que me dices, como un trómito Las mátes no las clavemos Puedo hacer un equipo de equipos Y eso fue lo que te enseñaste En el equipo de equipos Y no te pones pero tu ediyor era muy fuerte Fámos en 5 del año hoy Las claras que brad p Aún esto me parece que los estuficientianos 9 le dieron el diplón y 4,45 le dijeron 1,40 al прямón con el asos Prósobilo, una serie que ganó en el olimpio ganó en el xanthi ganó en el完了 tenía esa serie entre 3, con el al final ¿Qué significa esto? Pero si estuficientemente no lo pensan y no lo sé ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Sí, eso es lo que significa. ¡Bien! 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 ... ... ... ... ... ... La solución es que, lo digo porque el otro puede escuchar una historia, que después de un tiempo se resucionó el aliste. Y el aliste, el alcalde, el alcalde, se acercó, se acercó, se acercó, no se acercó, y no se acercó, no se acercó. Y en un semana se acercó y a él. ¿Ti quiero decir con esto? ¿Ti quieres decir con esto? Quiero decir, que pueden tener una gran cantidad de apópsis políticos, pero la familia de ellos era una violencia. De decir, pueden ver si lo hicieron así, lo hicieron así, lo hicieron así. Pero eran familiares de pequeños, de pequeños, de pequeños. Y quedaron familiares de pequeños, de pequeños, de pequeños. Fueron que tenían grandes alternativas para la política de droga de la ciudad. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Se ha quedado en el barzákis allí, pero que salió con la me remería. Adiós, cuando se le pide que el águeda, no le pide el salario. Y el tercero, el aslaníde, el cual ha dicho que, porque me he dicho que era el agua y el que se crezó el alixiádeo, que no tenía que ir a la alixiádea. Y el alixiádeo, el que se crezó que no tenía que ir a la alixiádea. Que no tenía que ir a la alixiádea. Cuatro, no tenía que ir a la alixiádea. Y el alixiádeo, el alixiádeo, que no había sido la alixiádea. ¿Cuál fue el alixiádeo, que sí? ¿Qué es lo que hicieron? Sí, eso es lo que pienso. El Capán estaba solo, no tenía dinero, no tenía dinero, no tenía dinero. Pero sí, él también hizo muchos lalos, por lo menos. Pero es una historia que se puede ver. ¿Y la historia era la otra vez? ¿Qué es lo que hicieron? Sí, una última vez. ¿Qué es lo que hicieron? 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 ¿Qué es lo que se hace el año 2019? El ¡Gracias por ver el video! hay un balón, hay un balón, hay un balón, hay un balón, hay una balón y hay una balón, si no. No, no sé. No sé, no sé. Me estoy en la política. Yo creo que este momento se puede ir a cualquier cónoma. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Telido! ¡Cambana de Aytharapi! ¡Ela, y se pide en Skype! Y me he y en el cien. ¿Oigan, si se asesoría en la política ¿Ves a ir a ir a la Sifio, ¿Ves a ir a la Mitzotágui? ¿Ves a ir a la Sifio? ¿Ves a la Sifio? Así lo creo. Hay una política muy referente. No, no sé. No sé por qué se, pero por qué la historia ¿Y se hay algo especial? Sí, mi es claro. Bueno, yo estoy mal asesinato. Sí. No sé, ni si no he pero, no he boitado. Así es que la verdad era, yo soy un expresidente, yo soy un expresidente, aquí hay un expresidente, no me ha gustado mucho. Yo he dado un error con el PAUC. Si yo soy en España, me pido en el PAUC, me pido en el PAUC, me pido en el PAUC, me pido en el PAUC. Y es un partido para que me pido en el PAUC, me pido en el PAUC, me pido en el PAUC. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.